Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Azal Keilia nuestra hermosa jugadora reaccionó de tal manera que los fans aplaudieron este movimiento de Azal Keilia que ha ocurrido, estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final. Una dura reacción de Azal Keilia a Israel, quien eres tú para hacer un espectáculo sobre una mujer que está experimentando un trauma severo. Israel, que regañó y expuso a una niña de 18 años en la televisión en vivo en su programa transmitido en ATV, que no quería que su rostro apareciera, se convirtió en la agenda en las redes sociales. Si bien hubo una reacción muy dura a Eral de todos los ámbitos de la vida. La famosa actriz Azal Keilia tampoco se quedó en silencio sobre lo que sucedió. Keilia le preguntó a Eral, ¿quién eres tú para hacer un espectáculo sobre una mujer que obviamente no quiere salir al aire, que obviamente está experimentando un trauma severo?, gritó con sus palabras. La reprimenda y revelación de Israel de una joven de 18 años que no quería que su rostro apareciera en la pantalla de un vehículo todoterreno conocido por su proximidad al poder causó reacciones en las redes sociales. Momentos en que Eral grita a la joven. En la cuenta de redes sociales de ATV Israel no pudo controlar sus nervios. Ilif se puso en marcha, Turquía gritó, la declaración se compartió con la declaración. El vídeo, en el que la joven no quiere que su rostro aparezca, ha sido visto millones de veces. Munev Berildirim, que participó en el programa de Eral, afirmó que su hermano de 18 años fue Akadir Akkoyun, un padre casado de dos hijos de 40 años, casado durante 40 años. Ilif, que vino al estudio, no quería que se mostrara su cara, y luego tuvo una crisis nerviosa. Cuando Esra Eral le dijo a la joven que le dijo, no me verán, está bien, no te vean, date la vuelta, la joven le dijo, déjalo ir, no le dispares. Déjalo ir, se reveló. Y Eral dijo, está bien, no lo dejes salir al aire. No quieres decir. Te diré algo. Por favor, también muestre la misma rebelión para proteger su cuerpo cuando un hombre con dos hijos se le acerque de manera diferente, dijo, regañando a la joven. Provocó una reacción en las redes sociales. Eral le dijo a la mujer que fue agredida sexualmente por un hombre casado y que no quería participar en el programa, tienes 18 años, niña. Un hombre de la edad de tu padre te toca de manera diferente. Este es tu futuro. Es esta la vida te consideras digno de. Es eso lo que esperas de la vida, Ilif. Crees que te mereces ese ático, grito. Esos momentos se encontraron con una reacción violenta en las redes sociales. Muchos nombres, incluidos los famosos, reaccionaron a la denuncia y exposición de Eral a la joven de 18 años, a pesar de que no quería participar en el programa. Reacción áspera de Azal Kaya, ¿Quién eres tú? Uno de los que no se quedó en silencio sobre lo que estaba sucediendo fue el famoso actor Azal Keïa. Keïa reaccionó con mucha fuerza a las palabras de Israel y a lo que sucedió en el aire con su publicación en Twitter. La famosa actriz utilizó las siguientes declaraciones en su post. ¿Qué le dijo a esa niña, gritándole en la cara frente a las cámaras, a las mujeres que fueron asesinadas y maltratadas, que estaba haciendo allí? ¿En qué se diferencia de decir? ¿Quién eres para hacer un programa sobre una mujer que no quiere salir al aire, que obviamente está experimentando un trauma severo? Llamó Artuk. En su siguiente post, Keïa se dirigió Artuk y dijo, ¿Quién protegerá a las mujeres de estos moralistas, amantes del espectáculo? No hay un supervisor. No hay triple EI, dijo. Sí, amigos, como encuentran este comportamiento de Azal Keïa, ¿Crees que nuestra hermosa actriz tiene razón, estoy esperando sus comentarios?